Esta es la autopista, ¿cierto? Allá adelante te vas a encontrar en el puente Ahí haces la U en el puente Te montas, pasas, cruzo, claro Y vuelves y haces la U al lado de allá Y llegas como por esta olla, pero por el lado de allá Perfecto Ahí estás derecho, 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 sin parar Perfecto ¿Listo? Agradecido Gracias Una de las cosas que me hizo realizar este viaje Fue sin duda un comentario de un motociclista español Donde él decía El mundo está poblado de personas sumamente bondadosas Salgo de Medellín a través de una autopista Que pronto dejaría para tomar Caminos de Sierras El plan del día Consistía en tratar de ir dejando las sierras Para ir ya rumbo al mar Las vistas que la naturaleza ofrece son increíbles Aunque estoy en Colombia y todo supone que acá hace mucho calor Pues no Ya había ascendido más o menos unos 3.000 metros Y el frío se hacía bastante sentir Los caminos de montaña Como es obvio Están plagados de curvas El sobrepaso es muy difícil Si se tuviera que respetar la línea La doble línea amarilla Creo que se harían muchos kilómetros Sin poder tener un sobrepaso Realmente no entiendo mucho la actitud de este conductor Al verme que voy a sobrepasarlo Acelera su vehículo Para no darme lugar Acelera su vehículo Para no darme lugar Acelera su vehículo Acelera su vehículo Acelera su vehículo Acelera su vehículo Gracias por ver el video.